Te presto mis sueños para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche Te presto mis besos y me los devuelves así tengo la excusa para volver Ya no te pido que te enamores Te amamos en ellos solo esta noche Ya no te pido que seamos novios Si sin amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y todos con despecho Amigos con derecho y todos con despecho